¡Suscríbete al canal! ¡Seres Invisibles! El documental que habla sobre lo que los ciudadanos hacemos y no hacemos respecto a los seres con capacidades diferentes. En Bajo Demanda, 15 canales con los contenidos especializados que podrás ver en cualquier momento. O si prefieres, conéctate en el botón de radio, con música que te mantendrá productivo mientras navegas en la red. En Luna de Plata sabemos que un mundo mejor es posible y que tú puedes ayudar a construirlo. ¡Bienvenido! Hola, qué bueno que nos acompañas a una nueva emisión de Seres Humanos. Yo soy Marisol Lazo. Y yo Gabriel Martínez. Aquí te presentamos historias de vida, de los seres que luchan, que pelean, que emprenden, que sueñan y que buscan un mundo mejor. Cada uno de nosotros tenemos una historia, solo es cuestión de saber contarla y la conoceremos a través de Seres Humanos. Temporada navideña, de saber qué queremos y qué hacemos los seres humanos. Tiempo de ver hacia adentro, pero con la cara al sol. Bienvenidos y comenzamos. Hoy en Seres Humanos, un viaje con los héroes de carne y hueso, bomberos en acción. La muñeca que quisiste toda la vida tiene remedio. Visitamos un hospital de muñecas. Una historia con sabor y olor a mercado. Para almorzar, nada como un taco de barbacoa. Si quieres adoptar una mascota, ¿qué tal un hurón? Una mujer con mundo. Doña Catita. La sociedad está formada por grupos con características serenitarias comunes. Solo son seres humanos. Próxima estación. Marcador permanente. Patroformidad. Marcador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.